Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, buenos días. Estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de Pénjamo hacia La Piedad, justo aquí en la curva, adelantito de lo que es el entronque a San Bernardo. Y pues voy a girar aquí en este plantillo de agave, pues chequenlo ustedes, hay un accidente vehicular. Pues la unidad, amigas, amigos, quedó en medio, en medio de la plantación de agave. Vean, inclusive pues está con lo que quedó de llantas hacia arriba. En las otras dos llantas, pues prácticamente se desprendieron de esta unidad. Lo que era la defensa, pues acá quedó a un costado de la suplaz fábrica. Y pues la unidad, la unidad, amigas, amigos, pues se ha hecho ahí está. Ella anda por ahí cerca, uno de los empleados de la carretera tomando. Vamos a hacer un acercamiento. Aquí está. Pues que hoy todas somos parte de la unidad de esta unidad. Completamente deshecha, amigos. Y fíjense ustedes, ya por aquí nuestros amigos de la Policía Municipal, la Policía de Péntagón, pues haciendo, haciendo acto de presencia, ya ellos, pues, delimitaron la sombra. Y ahora sí, aquí viene la Policía Federal de la Policía Nacional de este accidente. Y ahora sí, aquí viene la Policía Nacional de este accidente. Esto es, por ejemplo, aquí en la Policía Federal de este accidente, el tramo de Benjamín a San Ávila. Y amigas, amigos, la grandeza de Dios nuestro Señor. Y ahora sí, aquí viene la Policía Nacional de este accidente. Allá al fondo, miren, ahí, ahí observamos a elementos de la Polipreventiva con las personas que venían a bordo de esta unidad. y les voy a dar los problemas, a pesar que van para todo sobre este accidente. Caray, este... Pues, vuelvo a reiterar, veis, 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 ya la unidad de... déjame ver, no alcanzo a percibir si es Cruz Roja Mexicana. Sí, es Cruz Roja Mexicana. Ahí, ahí va llegando... Ahí hacia su arriba, Cruz Roja Mexicana. Para, pues, atender, atender a las personas que venían en esta unidad. Insisto, solamente lesiones medias. El joven que observamos ahí, con una chamarra que está mucho, pues, eh... está siendo, en estos momentos, pues, atendido por los paramédicos de Cruz Roja Mexicana Delegación Pénjano. Es la única persona que resultó, eh, con lesiones, ya, pues, lo van a atender y trasladar a que reciba atención médica. Pues, así las cosas, amigas, amigos. Bendito sea Dios. Eh... Vuelvo a repetirlo. A pesar de lo aparatoso del accidente, pues, solamente con lesiones leves es que lo ven. Nuevamente, vuelvo a reiterarlo. Bendito sea Dios. Vean lo aparatoso, pues, la forma en que queda la unidad. Y, pues, lesiones leves nada más. Enhorabuena. Pues… Una.